Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, un gusto para todos también. Mi nombre es Eric Asencio. Yo voy a ser su teacher en este mes, en este primer módulo. Y pues, es siempre, casi siempre yo me uno unos minutos antes, por si hay alguna pregunta, alguna duda. Pero la clase la iniciamos 8, 8 y 2, para esperar que los demás compañeros se unan. Ya vamos a dar algunas indicaciones, pero si tienen preguntas, dudas, pues si necesitan algo, estamos a la orden. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Benjamín Cruz, saludos. Perfecto, a la orden, Eric Asencio. Yo voy a estar dándoles la clase de inglés en este primer módulo. Buenas noches, teacher, ¿eh? ¿Verdad? Así es, good. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Good evening. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues, bienvenidos a todos. Vamos a ir esperando unos minutos que se unan los demás y luego vamos a iniciar la clase. Pero igual, si tienen alguna pregunta o duda, pues estamos a la orden. Bueno. Perfecto. Y una consulta. Bueno, en este momento vamos a utilizar el PDF que nos enviaron. Sí, lo que vamos a hacer en esta clase, la primera parte va a ser informativa. Le vamos a ir explicando cómo vamos a trabajar, qué es lo que vamos a ir haciendo. Y luego, pues, vamos a iniciar ya las clases. Vamos a ver una presentación y aparte también vamos a usar el libro. El libro lo vamos a usar casi todos los viernes, seguro, pero igual hay que tenerlo por si hacemos algún ejercicio. El libro tiene algunos ejercicios que podemos ir viendo, algunas conversaciones que vamos también a estar repitiendo. Entonces, ya sea que lo tenga en digital o que lo tenga en físico, porque lo puede imprimir si usted quiere y lo va llenando. De cualquier manera se puede. Ok. Perfecto. Y ese es el que mandó por WhatsApp, Erick. El libro, sí. El libro es el que se envió por WhatsApp para que se pudiera. O sea, lo pueden imprimir, lo pueden tener en digital. Y sí, lo vamos a estar, vamos a estar utilizando, ¿verdad? Entonces, eso, una presentación, un cuaderno, un lápiz, lapicero, de repente alguna, algunas oraciones que vamos a estar haciendo. Entonces, eso y pues quizá lo más importante es estar en la clase, ¿verdad? Porque Insaforap es bastante estricto, pero igual ya vamos a dar algunas indicaciones. Pero sí, sí, todo lo que se envió es lo que vamos a estar utilizando. Ok. Perfecto. Igual vamos a revisar la plataforma, vamos a hacer como un tour, un recorrido en todo lo que vamos a estar utilizando. Y luego vamos a empezar, ¿verdad? Ya cuando terminemos dentro de un mes ya vamos a estar hablando en inglés. No totalmente, pero sí. Ya vamos a dar la platicada, ¿verdad? Sí, los de Insaforap son bien estrictos. Sí, sí. Yo doy clases en Insaforap también. Sí, la verdad es que son bien. Lo que pasa es que por la beca, ¿verdad? Por la oportunidad que se da y hay mucha gente que quiere, pero a veces no alcanza a llenar el cupo, muchas cosas. Entonces, son situaciones que ellos tienen sus parámetros. Me imagino que han sucedido ciertos cosas. Sí, pero está bueno. Sí. Es bueno, porque si no uno se queda ahí. Sí, se queda ya a medias o... Bueno, ya vamos a dar algunas indicaciones, pero sí vamos a aclarar cualquier cosa que tengan. Igual, pues, en el camino, si tienen preguntas de la plataforma, si tienen preguntas de inglés, aunque no se haya visto en la clase, si ustedes alguna vez vieron algo y les llamó la atención, me dicen y pues con gusto lo revisamos. Bueno, ahorita solo hay cinco compañeros, vamos a esperar a los demás. Ojalá que... Ah, como no, ya hay un poco más. Sí, good, good, good. Sí, creo que la mayoría de estas. Vamos a esperar un minuto más y luego vamos a iniciar con las indicaciones generales. Y en la plataforma, el único curso es este... Bueno, vamos a comenzar por la sección 1, ¿va? Sí, sí, vamos a iniciar. Este es el básico 1 y vamos a iniciar. Ya vamos a ver la plataforma. Ok, ok. También vamos a ver un par de situaciones que son importantes. Ok. Ok. Perfecto, vamos a iniciar entonces. Ojalá los demás compañeros que faltan se puedan unir. En primer lugar, pues, bienvenidos a Inglés Corporativo. Esta es la primer clase de inglés. Vamos a hacer algún recorrido, algunas aclaratorias, para que sepan cómo vamos a estar trabajando. Mi nombre es Eric Asensio. Estoy a la orden para lo que necesiten. A cualquier hora me pueden escribir. A las 2 de la mañana va a ser un poco difícil que les conteste, pero me pueden escribir. Y con confianza, ¿verdad? Que estamos entre amigos. Y si usted tiene una pregunta, es mejor preguntar y salir de la duda que quedarse con la duda para siempre, ¿verdad? Imagínese que se queda con una duda y cuando ande allá en Nueva York, ¿verdad? Lo diga mal, alguna cosa. Mejor aquí, ¿verdad? Mejor aquí vamos a preguntar cualquier cosa que ustedes quieran. Entonces, primero vamos a revisar de manera general la plataforma. Es lo primero que vamos a hacer. La pregunta es si ustedes, no sé si todos tienen ya acceso a la plataforma en sí. Si ya pudieron entrar, si ya pudieron loguearse. ¿Será que todos tienen ya acceso? Yo tengo. Todos. ¿Hay alguien que no tenga? Yo sí tengo. Perfecto. ¿Habrá una persona, alguno que no tenga acceso a la plataforma? No, todos tienen acceso. Qué maravilloso. Entonces, esta es la plataforma. Este es el curso. Ustedes solo tienen ese curso, ¿verdad? Entonces, cuando van al curso, van a ver que acá arriba dice curso. La discusión. Hay algunos acá que ustedes lo van a ver, pero pues porque soy el docente. Pero ustedes sí van a ver la mayoría de esto. Incluso, pues, van a poder ver aquí su progreso. Acá en la pestaña progreso van a ver un gráfico para que ustedes vean cómo van en la plataforma. La discusión. Y acá está el curso en sí, que es lo que no más nos interesa. Entonces, cuando ya tengan esto, van a ver que son cuatro secciones. Una por semana. ¿Verdad? La primera sección. Le damos clic acá. Y acá adentro de cada sección va a haber dos tipos de archivos o de recursos. Una es la videoconferencia en sí, que va a estar acá donde está este ícono. Ahí se va a subir la clase que estamos grabando en este momento. O sea, todo lo que ustedes vean acá, todo lo que digamos en el video, todo lo pueden ir a ver otra vez ahí en la plataforma. Entonces, aquí, en ese link, acá solo está la 2, no está el 1, pero sí le va a aparecer aquí en la 1. Ya mañana le va a aparecer el link para que ustedes puedan ver la grabación de la videoconferencia. Y luego, a la par, acá está la tarea. Todos los días hay que hacer una tarea. O sea, terminamos la clase y luego nos venimos acá y le damos clic y vemos la tarea. Entonces, es muy, muy importante. Hola, ¿me escuchan ahora? Sí. Ah, ok. Quizá hay problemas. Sí, sí, lo estamos escuchando. Perfecto. La conexión. A veces eso sucede. Vamos a ir probando porque a veces me dicen, no escucho nada, pero los demás sí me escuchan. Si eso les pasa, posiblemente es su internet que está fallando. Entonces, yo les recomiendo que se muevan, que buscan un lugar donde sí la señal sea buena para que no nos quedemos ahí congelados, ¿verdad? Bueno, como les comentaba, entonces, esta es acá. Vamos a ver el primer. Bueno, acá está la tarea 1. Entonces, después de cada clase, ustedes tienen que venir y hacer la tarea ese día. O sea, al finalizar la clase, hay que meterse a la plataforma y hacer la tarea. Las tareas son súper fáciles. Si ustedes se dan cuenta acá, son cinco preguntas. Son solo cinco preguntas. Que vamos a... Hola. Mira. Permítame, le vamos a poner mute. Bueno, creo que ya la pusieron. Ok. Entonces, acá va a estar la plataforma. Y estas son las preguntas que hay que venir a hacer. Cada día vamos a venir a hacer una de estas tareas. Al tener la tarea hecha, o sea, al tener la respuesta, por ejemplo, imagínense que es esta. Bueno, de hecho sería esta. Cuando tengan esto y le den clic, bueno, vamos a hacer una prueba nada más para que vean. No estoy poniendo la respuesta correcta, solo estoy poniendo al azar las respuestas para que vean cómo va a ser. Entonces, vienen ustedes, agarran la respuesta que ustedes creen que es la correcta, ¿verdad? Y luego, pues, le va a aparecer aquí un botón azul que dice Submit. Entonces, le damos clic a Submit. Y ahí van a enviar ustedes la tarea. Y le va a aparecer en verde. Lo que está en verde está correcto. Y lo que está en rojo está incorrecto. Pero la ventaja es de que usted viene y dice, me esta la tuve mala. Ah, es esta. Me equivoqué. Y usted la puede corregir. Y la puede volver a enviar. Ok. Aquí le da clic otra vez y la vuelve a enviar. Ok. ¿Tiene preguntas o dudas con la parte de la tarea? Y eso es en todas las clases. Disculpe, Eric. Así es. En todas las clases siempre van a dejar una tarea que hacer. Así es. Después de cada clase hay dos cosas que ustedes tienen que hacer. La primera es venir a hacer la tarea. Y la segunda después del video. Acá no está, pero acá cuando ya tengan el video así va a aparecer. Y ahora te está cargando. Bueno, este no es el video de la clase, sino que es un video que han subido ellos porque hay que poner algo. Pero acá abajo dice discusión. Y yo voy a poner una pregunta sencilla y ustedes vienen y la contestan. Son esas únicas dos cosas que hay que hacer. Ya se fijaron ahí en la primera que la tarea es súper fácil. Solo es de venirle a darle clic. Eso lo hacen en dos minutitos. ¿Verdad? Y luego lo envían. Y pueden hacerlo como ustedes quieran. Pueden hacer esto primero y luego la tarea. O pueden venir a hacerse acá la discusión. Por ejemplo, acá en la discusión puede ser que yo ponga cuál es el verbo to be para she, por ejemplo. Que es lo primero que vamos a ver, el verbo to be. Y ustedes ya solo contestan. Es este, ¿verdad? Y le dan enviar. Y ahí se acaba la primer parte. Benjamín tiene una pregunta. Dígame. Ponga el micrófono, Benjamín. Si está en mute, Benjamín. No le escuchamos. Ok, hoy sí, hoy sí. Ahora le escuchamos, muy bien. Vaya, eso lo va a ubicar usted después de que hagamos la tarea. Sí, después, o sea, al terminar la clase, yo voy a publicar. De hecho, yo lo publico antes, solo en esta, la primera vez no está, porque acá no está el video. Este, o sea, este video lo sube, el soporte técnico lo sube, ya está subido. Ya todos tienen video, pero no es el video de la clase, ¿verdad? Aunque no esté el video de la clase, yo al iniciar la clase ya va a estar posteada la pregunta. Pero como ustedes no han visto el tema, entonces al terminar el tema, al terminar la clase, por ejemplo, la de ahora, este día no se va a hacer el post, porque no existe todavía el video, pero ya mañana, sí. Al terminar la clase, ustedes se van a venir a la clase número 2, a la videoconferencia número 2, que sería esta, ¿verdad? Acá está, videoconferencia número 2. Se van a venir abajo del video, y aquí ya va a estar posteado una pregunta, y ustedes van a contestar. Y, mañana mismo, porque sería la videoconferencia 2, van a ser la tarea 2. Entonces, ahora solo sería la tarea 1, solo esta, la tarea 1. Y mañana ya serían las dos cosas, sería el post, y sería la tarea 2. ¿Alguna pregunta con eso? Y el objetivo, en realidad, del video es verlo, para tenerlo, y por cualquier duda, o hay que verlo, disculpe. El video que va a estar acá, sería el video de la clase, o sea, esto que estamos haciendo en este momento. Nada más para retroalimentarnos. Sí, ustedes lo pueden ver en cualquier momento, si ustedes dicen, de repente, esto lo vimos, no me acuerdo, pueden regresar a cualquier clase que ustedes quieran, la pueden ver. O, por ejemplo, imagínense que, por cualquier cosa, usted llegó tarde a la clase, 5 minutos, y se perdió una explicación, dice, voy a ver esos 5 minutos en la clase, ¿verdad? O no entendió la tarea, alguna situación, entonces puede volver a venir a verlo. Ese sería el objetivo de esto. Entonces, tendremos clases los sábados. Bueno, sábado no, sería lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Hoy iniciamos viernes, porque el 15 de septiembre es feriado, y ese día no vamos a tener clase. Entonces, para terminar exactamente un viernes, esta es como la reposición adelantada de ese 15 de septiembre. Pero por lo general son 20 días, de lunes a viernes. Ok. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta por ahora? Sí, sobre la cámara es obligación. Es obligación. Toda la clase tiene que estar la cámara encendida, toda la clase. Y con los nombres también, ¿verdad? Sí, ya vamos a ver. Sí, ya vamos a ver esas pequeñas cosas. Este, porque sí tengo una presentación para ir viendo detalle a detalle todo lo que tenemos que hacer. Igual si hay preguntas, pues, bueno, las pueden hacer. Y représtame los audífonos. Los audífonos. Bueno, vamos a... Ok. Bueno, alguna... Bueno, vamos a seguir con la plataforma. Al final de cada semana, ustedes van a ver acá... Bueno, al final... No, vamos a ir lo mejor acá al curso para que vean dónde está. Al final de cada... Cada dos semanas tenemos examen. El examen es súper fácil. Entonces, la primera semana va a ser el post y la tarea, ¿verdad? Pero al finalizar la segunda semana, acá van a ver que dice midterm test. Hay que hacer ese examen también el otro viernes. No este viernes que viene, sino el siguiente. Cuando cumplamos 10 días. En la décima clase, además de la tarea que tienen que hacer, tienen que venir acá y hacer el midterm test, que es el examen de medio término. ¿Verdad? Igual ese día, yo les voy a recordar. Yo les voy a decir, lo vamos a ver, lo vamos a abrir. Este, la única diferencia que tiene con los que ya vimos con las tareas, es que este tiene cuatro partes. Entonces, vamos a hacer... Es como que se hicieran cuatro tareas en general. Si ustedes ven acá, está la parte uno y están las preguntas, que son siempre cinco preguntas. Nunca van a tener más de cinco preguntas. Es muy fácil. Pero al terminar la parte uno, acá arriba, se mueven hacia acá, le dan clic y van a hacer la parte dos. Igual, cinco preguntas. Luego terminan esa y van a la parte tres. Igual, cinco preguntas. Y por último tenemos la parte cuatro. Y ahí sí ya terminamos. Lo mismo pasa el último día de clase. Solo que ese no se llama midterm test, sino que se llama examen final. Venimos, hacemos el examen final y ahí se termina el curso. Eso solo pasa cada dos semanas, digamos. La primera no, la segunda sí. La tercera no, la cuarta sí. ¿Hay alguna pregunta con esto? Solo yo entiendo que, digamos, para todos estos como test que se tienen que contestar, como en cada clase, también es el tema que se ve, ¿verdad? Así es. Digo, para no, o sea, porque la idea es saber qué es lo que está poniendo uno, pues al final, ¿verdad? No estar adivinando. No, definitivamente, vamos a ir, por eso tenemos un orden en las clases y por eso es bien importante que vayan haciéndolos las tareas, para no acumularlo, porque también otra cosa que es muy importante es que cada sábado se envían las notas a Inzafor. Mañana no lo vamos a enviar porque solo tenemos un día, pero el siguiente sábado sí ya se van a enviar las notas a Inzafor. Y si a alguien le falta, si por ejemplo tiene 40, 50 en las notas, en vez de 100, porque las notas es de 1 a 100, nos van a preguntar, ¿verdad? Ahí esta persona, ah, no, no lo ha hecho. Entonces, en lugar de eso, mejor lo vamos haciendo todos los días. Y si hay preguntas, igual pues me escriben, me pueden escribir al grupo de WhatsApp, creo que todos también tienen acceso, o si no, me pueden escribir directamente a mi WhatsApp y yo con mucho gusto les voy a ayudar, ¿ok? Pero ya van a ver que los exámenes y las tareas son súper fáciles. Esto es pan comido, ¿verdad? Es súper, súper fácil. ¿Preguntas o dudas con la plataforma en sí? Yo estoy claro. Perfecto. Vamos a ver si ahora algunas situaciones del curso en general. Como les comentaba, por los que se unieron tal vez un poquito tarde, mi nombre es Eric Asensio. Yo voy a ser su teacher estas cuatro semanas y vamos a aprender mucho inglés, ¿verdad? Entonces, algunos requerimientos son los que estamos viendo a continuación. En primer lugar, hay que poner el nombre completo, el nombre completo, sus dos nombres, sus dos apellidos. Si tiene tres nombres, los tres nombres a la hora de conectarse. Ahora estaba viendo que había una persona que decía Samsung Galaxy, y eso es el que le da, aquí está, Jenny creo que es la que lo tiene así. Entonces, Jenny lo tiene que cambiar. Si no lo cambia, Insafor viene y ya nos pregunta y pasan un montón de cosas. Entonces, lo puede cambiar desde Zoom ahí ahorita, o se sale y al entrar le pregunta cómo se quiere usted unir, y ya pone ya todo su nombre, ¿verdad? Creería yo que es la única persona, pero eso sí es muy, muy importante. También hay uno que dice Galaxy Note 20 Ultra. Ese también tiene que cambiarse. Entonces, si me hacen el favor, si saben cómo cambiarlo allí, creo yo que ahí se puede hacer. Y si no, pues se salen y al momento de entrar le pregunta su nombre. Y hay que cambiárselo. Ese tiene que ser desde este momento, ¿ok? La cámara es un requerimiento de Insafor que esté encendida en todo momento, todas las clases, todos los días. Entonces, si usted ahorita anda ahí despeinado, ¿verdad? O algo, pues, medio peínese y la enciende, por favor. Y a partir de ahora, tiene que estar encendida siempre. Si usted tiene hambre y llega de trabajar y está muy cansado, usted se puede tomar su cafecito, puede comer, ¿verdad? Con solo que tenga chance de contestar cuando se le pregunta. No hay ningún problema. Yo entiendo porque a veces llegamos muy tarde y llegamos solo a la clase. Entonces, no hay ningún problema. O sea, ustedes, es bastante casual. Están en su casa y pueden tomarse un té, pueden tomarse un chocolate. No van a aguantar aún, ¿verdad? Pero sí es importante que la cámara esté encendida. Porque si no, van a empezar también a decirnos ahí de Insafor. Jenny levantó la mano. Perdón, Eric. Hola, ¿sí? Yo creo que quizás, quizás no lo pueden cambiar, Fy. Hay, quizás sería de decirle, ¿verdad? Cómo cambiarlo, porque no. Dice que yo no recuerdo. Yo me acuerdo. Lo que pasa es que mi interfaz es diferente que la suya. Entonces, yo no puedo. Si se van a los tres puntitos, si se van al cursor en los tres puntitos celestes, ahí puede cambiar el nombre. Ahí dice renombrar. Y ahí puede cambiar el nombre, el que quiera renombrarlo. Perfecto. Muchas gracias. Digamos, en el caso de, digamos, si yo me voy a mi perfil, solo pongo el cursor en mi foto, y ahí puedo renombrar. Sí, no sé si les queda claro, a los que necesitan cambiar, hay un par de personas nada más. Espero que lo puedan hacer y si no, preguntan. Sí, estoy viendo acá también que sí lo puedo cambiar yo también. Sí, es importante que lo podamos cambiar, ¿verdad? Y encendamos las cámaras, por favor. ¿Alguna persona tiene alguna pregunta respecto a esto? Hola. Hola. Hola, ahora silencio, si le escuchamos. Ahorita, ahorita lo voy a cambiar, me voy a salir y voy a volver a ingresar. Y creo que también la cámara no está encendida, ¿verdad? ¿Cómo no? La cámara sí, sí la vemos. Pero, solo como dice el compañero, no tiene que salirse. Sí. Sino que solo ahí en su, cuando usted se ve a usted misma, no sé si usted se mira, ¿verdad? Arriba, tiene que ser donde usted está, ahí. Entonces, están los tres puntitos arriba, le da clic, y luego le da clic a renombrar, y ahí va a estar la opción para cambiar ahí su nombre. En la última opción, en la última opción, dice Renam, ahí puede cambiarlo, donde dice Renam. Ok, ahorita lo voy a cambiar. Perfecto, Janine, esperamos. Carlos tiene una pregunta. Buenas noches, profesor. Tenía una consulta con respecto a las evaluaciones diarias. Si, dado caso, se le olvidan a uno, las podría hacer el día siguiente, hacer dos, o sería una... Si no me queda tiempo el día que viene, digamos, por ejemplo, mañana le escuché que había una tarea. Sí, es la hora. Sería ahora en la noche, pero igual, si tiene alguna, algún inconveniente, algún compromiso, sí lo puede hacer el día siguiente, excepto el viernes, porque el sábado yo a las ocho estoy enviando las notas en Zafor. Entonces, los días viernes sí tiene que estar todo hecho, toda la semana, y si le toca examen, también hay que hacer el día viernes a más tardar, porque el sábado temprano yo envío las notas en Zafor. Ok, excelente. Lo demás, ya me lo aclaró, lo de que estaba cenando cuando empezó la clase, entonces desactivé la cámara. No hay ningún problema en eso, ¿verdad? No, usted puede comer tranquilo ahí, ¿verdad? Ya sabemos, pues, que es algo bien. Pero sí es bien importante que esté activa la cámara, porque es una auditoría que hace en Zafor. Excelente, muchas gracias. A la orden. Bueno, vamos a continuar entonces. Lo otro que dice es minimizar el sonido ambiente lo más posible. Eso es como cuando usted le va a hablar ahí a alguien en su casa, ¿verdad? Deja y tráeme las llaves. Hay que ponerle mudo, ¿verdad? A la hora de hablar, o si vamos a repetir, ahí sí, aquí están el mudo del Zoom, y para poder ya repetir, hablar, ¿verdad? Para poder utilizarlo. De lo contrario, yo les recomiendo que tengan ahí, a veces hay sonido, pasa el panadero, o alguna cosa, ¿verdad? Que lo tengan en mudo. Pero si tienen que hablar y pasa el panadero, ahí ya no es culpa de nosotros, no hay problema. La otra es participación activa. Yo sé que ustedes van a participar mucho. De hecho, yo los hago hablar mucho. Así de que esa es otra cosa. Sin pena, ¿verdad? Si se equivocan, se equivocan, les corregimos y vamos a aprender juntos. Entonces, es mejor equivocarse aquí y no equivocarse allá, en otra parte donde sea más importante. ¿Preguntas hasta ahorita? Quizás, yo tengo una consulta, coach, Jairo Campos. Sí, lo que pasa es que por el momento se me complica tener en un mismo servidor la cámara y el micrófono. Entonces, yo conecto dos cuentas a la reunión en Zoom. No habría ningún problema con él. No hay ningún problema, no. Ok, perfecto. Bueno, otros puntos. Asistencia al 100% de las clases. Es importante que vengan. A veces hay compañeros que me dicen, mire, fíjese que yo tengo un compromiso. Yo le puedo decir que sí, el problema es el INSAFORP. INSAFORP, si usted no está las horas adecuadas en las reuniones, le va a quitar la beca. ¿Verdad? Entonces, nadie quiere eso, ¿verdad? Y yo creo que también les explicaron que les quitan la beca no solo de inglés, sino de cualquier otra cosa. O sea, ya no les van a dar beca. Entonces, sí, es bien, bien delicado. Y la asistencia se toma tres veces en la clase. Por ahorita no la hemos pasado porque estamos dando las indicaciones. Pero se toma ahí por las 8, 8 y 2. Yo siempre doy unos dos minutos por si alguien llega tarde, ¿verdad? 8 y 2. Luego a las 9, si tenemos algún ejercicio, alguna cosa, puede ser que nos adelantemos unos 2, 3 minutos o que nos atrasemos unos 5 minutos. Pero alrededor de las 9 se toma asistencia la siguiente vez. Y luego un poco antes de las 10, 9.55 más o menos, para ir terminando. Entonces, es importante que ustedes estén conectados con la cámara encendida y que respondan. Ya vamos a ver más adelante cómo vamos a responder en inglés. Pero mientras puede responder en español, ¿verdad? Presente y ya está. Entonces, solamente eso. Y luego, al final de cada clase, todas tienen una sesión de 1 y 1 que está programada. O sea, al final de cada clase, la clase se termina a las 10. Entonces, pero después de la clase, una persona se queda conmigo, ya sea para hacer preguntas, para revisar un tema, para hacer una práctica, para aprovechar el tiempo. Son 10 minutos extra que todos nos vamos a quedar 1 vez 1 persona cada día. Entonces, ya les voy a decir quién es la persona. Creo que es Alma. Está por acá, Alma. Sí. Ah, verdad, perfecto. Entonces, Alma, usted, al finalizar la clase, nos vamos a despedir todos, pero usted no se sale de la videoconferencia, sino que se queda ahora, después de la clase, y nos echamos la platicada. Ahora creería yo que va a ser más en español que en inglés, pero los que les vaya tocando ahí al final, ya vamos a hacerlo un poquito más en inglés, ¿verdad? Entonces, todos van a tener esos 10 minutos para hacer preguntas, si algo no lo entendieron, si quieren practicar algo, lo que necesiten, es para eso esos 10 minutos. ¿Alguna pregunta o duda? ¿Hasta ahorita? A ver, por ahí levantaron la mano un par de compañeros. Jenny. No, 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 solo quería confirmarle ahorita que ya le hice el cambio que solicitó. Perfecto, le veo ahí todo el nombre, está excelente, muchas gracias. Carlos, tenía otra pregunta. Bueno, gracias a usted. Sí, con respecto a eso, es decir que en el curso, una vez le va a tocar, bueno, las personas, lo va a hacer por orden alfabético. ¿Y cómo lo haría? Fíjese que ya nos mandan una, como un programa de cuándo le va a tocar, entonces yo le voy diciendo cada día, hoy le toca a usted, hoy le toca a usted, si un día alguien no está, por X razón, entonces ya yo le digo a otra persona que es usted, o puede ser que les pregunte quién se quiere quedar, y aunque usted ya haya pasado una vez, usted puede aprovechar y volverse a quedar los 10 minutos. Sí, pero sacando, sacando números, solo estaría una persona por mes, esos 10 minutos, pensé que por lo menos. No, solo es una persona. Porque son cuatro semanas. Sí, solo es una vez, una vez por mes, sí. Pero igual si tiene preguntas o dudas, yo me conecto siempre unos 4 o 5 minutos antes, y ahí puede aprovechar también para preguntar, ahí cualquiera que se conecte antes, y también me pueden inscribir tanto al grupo, o tanto directamente a mi WhatsApp, y yo con mucho gusto, cualquier pregunta que tengan, pues ahí la vamos a solventar. Ah, excelente, excelente. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, lo que habíamos visto ya, que es lo que está acá, tareas y evaluaciones. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Eso es de la plataforma que ya vimos. Pero como yo ya les conté, ¿verdad?, que si se equivoca y le sale en rojo, usted le da la que sí es, le da otra vez submit, y ya, ¿verdad?, se va. Entonces yo esperaría que todos pasemos con 100, ¿verdad?, porque aunque nos equivoquemos, lo podemos corregir y lo volvemos a enviar. Aquí lo importante es aprender. Eso es lo más importante. La tarea se encuentra en la plataforma justo después de cada clase. Todas las tareas de los temas ya cubiertos que están completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro se envía a INSAFOR semanalmente. Es lo que les decía, ¿verdad? El viernes se debe, el sábado se envían a INSAFOR. Entonces yo me levanto temprano a sacar notas y a las 8 estoy mandando las notas a INSAFOR. Entonces es importante que ya esté. La fecha límite para terminar el examen intermedio, el MITRON TAS, es el viernes 17 antes de la medianoche. Pero se les decía, el viernes no nos podemos pasar. El viernes sí tiene que estar hecho todo, ¿verdad? Todo lo que nos toca esa semana. Y la fecha límite para terminar el examen final es el viernes 1 de octubre, antes de la medianoche. Este es muy importante porque el examen final se hace y a la medianoche se cierra el curso y ustedes ya no tienen acceso al curso. Entonces si usted me dice, mire, lo puedo hacer mañana a las 7, ya no va a poder. Porque entonces el curso está cerrado y ya no pueden hacer nada. Entonces por eso se les avisa con tiempo, igual ese día, ya cuando se vaya acercando el día, yo les voy a ir diciendo. También lo que yo les recomiendo es hacerlo ahí por jueves. Entonces lo hacemos jueves, para viernes si hay preguntas, dudas, ya está todo solventado. ¿Ok? El manual se puede descargar de la plataforma, pero igual ya se los enviamos ahí en el curso, ¿verdad? En el chat. Entonces usted lo puede imprimir, lo puede tener en digital, puede tener cuaderno, puede tener lápiz, lo que usted quiera. Vamos a ver. Luego, como les comentaba, tenemos ahí el botón de silencio que es importante si no estamos hablando para evitar el sonido. A veces externo que puede interrumpir en una explicación, ¿verdad? Que no se escuche bien. La cámara encendida todo el tiempo. Pueden utilizar el chat para preguntar algunas cosas. A veces hacemos break a room, aunque yo prefiero hacerlo en grupo para que todos vayamos aprendiendo. Igual está ahí el botón por ask for help o levantar la mano, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta o duda? A ver, Jenny. No, no, no. Ajá. Creo que lo dejé activo. Ahorita le voy a quitar la mano. Ajá, ok. Alma. Gracias. Hola, buenas noches a todos. Sí, Erick, tenía una consulta en relación al material o al libro que vamos a estar utilizando. Tú comentaste que lo han subido al chat, ¿verdad? De WhatsApp. Pero fíjate que no lo tengo. Solo tengo el primer enlace donde yo me conecté esta vez en esta conferencia. Ah, ok. Quizás estaba, después se unió. Lo que puede hacer es esto. Mire, usted se va acá a la, bueno, no, acá en la plataforma. En la parte de arriba. Allí dice Students Manual. Le da clic ahí y le va a cargar el manual y como es un PDF, le va a dar la opción para que usted lo pueda descargar. Ya le muestro dónde está. Por aquí. Aquí está. Mire, cuando ya esté aquí, solo le da en este botón que dice Download, Descargar. Y ya lo puede descargar. Lo puede descargar en cualquier parte y si usted quiere lo puede imprimir, puede hacer lo que a usted le guste. ¿Ok? Ah, sí. Ok, hoy sí. Perfecto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o duda? Este es el manual que vamos a estar utilizando. Es el manual de la clase diseñado exactamente para esta clase. Es un manual muy intuitivo, es muy fácil y pues vamos a estar haciendo algunas conversaciones, haciendo algunas, algunas tareas. Vamos a hacer varias cosas de acá del manual. Si ustedes se fijan, bueno, vamos a ir llegando por ahí. Aquí es donde vamos a iniciar, en la unidad 1. Y vamos a, vamos a irlo viendo junto con la clase. Sin embargo, es primero la clase, la presentación que yo tengo para poder ir luego metiéndonos ahí al manual. ¿Ok? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta o duda? Si no, vamos a ir iniciando. ¿Verdad? Quizás lo primero que vamos a hacer un poco tarde ahora es pasar lista. Recuerden que vamos a estar pasando lista. Tres veces en la clase. Entonces, vamos a pasar lista y simplemente por ahora me dice, me puede decir present o me puede decir here. Igual, algunos compañeros veo que no tienen la cámara encendida. Les pido de favor que la enciendan porque si no, ya llama la atención. Vamos a pasar lista. Entonces, let's see. Alma, Lisette, Molina de Alas. Present. Perfecto. Ana Yesenia Beltrán de Olivorio. Present. Perfecto. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Ok. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present. Good. Claudia Guadalupe Castaneda Gutiérrez. Present. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Present. Perfect. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie. Present. Gracias. Stephanie Johanna Landarrer de López. Present. Good. Good. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present teacher. Good. Jairo Enrique Campos Mendez. Present coach. Good. Jenny Elizabeth Murcia de Merino. Present. Good. José Ovidio Flores Rivas. Present. Good. Luis Ernesto Gómez García. Present. Good. Patricio Carolina Rodríguez Herrera. Present. Good. Rosa Acalia Conrado Quijá. Sabrina Lizette García Orellana. Present. Good. Good. Sergio Chamorro Calero. Present. Sure. Good. Jacqueline Johanna Hernández Urquilla. Present teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. Good. Ana Raquel Alfaro. Present. Ah, ok. Ok, very good. Entonces, vamos ahora sí a iniciar la clase, ¿ok? El primer tema es algo muy sencillo, es algo muy fácil, pero igual. Yo sé que empezamos, eso es bien importante. Iniciamos en niveles diferentes. Habrá personas que ya saben un poquito y habrá personas que no saben mucho. Pero, entonces, vamos a ir viendo los temas. Si tienen preguntas o dudas, pues háganlas. Las pueden hacer aquí en la clase. Las pueden hacer en sus 10 minutos. Las pueden hacer directamente al chat conmigo o en el chat grupal. Para, parece que ahí está compartiendo alguien pantalla. Ok. Creo que alguien está compartiendo pantalla, pero creería yo que hay que quitarla. Como así, ¿no? Perdón, perdón, perdón. Ok. Hello. Solo del... Solo del stop. Ajá. Ahí está, perfecto. Ahora sí, me toca a mí compartir. Bueno, vamos entonces a iniciar. La primera clase es, como les comento, súper fácil. Pero igual, ¿verdad? Si tienen preguntas o dudas, estamos a la orden. So, affirmative and negative statements. Yo les voy a ir hablando en inglés y vamos a ir quizás leyendo y repitiendo para ir conociendo ya algunas palabras. Ok. Vamos a leer acá el objetivo de la clase. Everybody, please repeat. Vamos a repetir. At the end, 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 at ¿Qué fue lo que dijimos? A saber, ¿verdad? Dice, al final de la clase, los participantes serán capaces de conocer cómo usar el, bueno, oraciones afirmativas y negativas. So, the first thing that we're going to do, la primera cosa que vamos a hacer es el verbo to be, ¿ok? Es solo un verbo, que quiere decir ser o estar. Yo sé, yo soy o yo estoy. Tú estás o tú eres, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a ver es lo que está acá, a la izquierda. Esos compañeros se llaman subject pronouns, son los sujetos, pronombres. ¿Por qué son pronombres? Porque van en lugar del nombre. O sea, que en lugar de decir rosa, yo digo she, ¿verdad? Ella. Entonces, y para cada sujeto hay una conjugación del verbo to be. Esto es presente, ¿verdad? La forma base del verbo es este, to be. Pero cuando yo ya lo utilizo en presente, este es presente simple, ya vamos a llegar a ver qué es presente simple. Yo voy a utilizar no to be aquí, sino I am. Y para los otros singulares, is. Siempre va a ser para he, para she y para it, que sería el I es yo, ¿verdad? Yo. Luego, he sería él, she sería ella, it, esto es muy importante. It, nosotros en inglés siempre usamos un sujeto. En español no lo utilizamos. Nosotros decimos es blanco. El verbo to be es y el color blanco. Pero en inglés tendría que decir it is white. Tiene que llevar un sujeto. Entonces, aunque en español nosotros no lo utilizamos, en inglés sí lleva un sujeto. Entonces, por eso es muy importante este, que va a ser siempre is. Eso, esa cosa, siempre es para singulares de objetos, animales, cosas por el estilo. ¿Ok? Y vamos a decir it is. Y para los plurales, para we, que es nosotros, you, este you tiene dos usos, singular o plural. You puede ser tú, solo tú, solo una persona, o ustedes, varios. ¿Cómo vamos a saber cuándo es uno y cuándo es el otro? Depende del contexto de la oración. Eso es algo que en inglés pasa mucho. Depende de todo lo que yo dije en la oración, así yo sé que estoy hablando de una o varias personas. ¿Ok? Y luego tenemos they, que es ellos. Entonces, para todos los plurales, el verbo to be es are. Solo tenemos tres conjugaciones del verbo entonces. Para I, yo siempre voy a usar am. Para he, she, it, siempre voy a utilizar is. Y para we, you, they, siempre voy a utilizar are. A ver, con una explicación, ¿hay alguna pregunta o duda? ¿Todo claro como la horchata? Ok, very good. Vamos a repetir entonces, porque como venimos a hablar en inglés, aquí vamos a hablar mucho. So, everybody, please repeat. Verbo to be. Verbo to be. Verbo to be. Verbo to be. I am. I am. I am. He is. He is. He is. She is. She is. She is. It is. It is. We are. We are. You are. You are. You are. They are. They are. They are. Very, very good. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Igual que en español. Yo soy estudiante. Esto es blanco. Cosas por el estilo. Eso es. Very good. Entonces, vamos a ver un poquito más siempre del verbo to be. So, this is it. Lo que yo les decía, va un sujeto. En inglés eso dice subject. A ver, ¿cómo se dice más en inglés? ¿Alguien sabe? Plus. Plus. Muy bien. Plus. Plus. Entonces, todas esas palabras las vamos a ir viendo y hay que irlas recordando. Entonces, va a ser la fórmula. En gramática siempre vamos a ver como fórmulas mágicas. Así se hace. La fórmula para utilizar el verbo to be es subject plus el verb be plus the complement. Que es el complemento. Usted puede poner un complemento como usted quiera siempre que pegue con la oración, ¿verdad? Por ejemplo, en la primera, acá tenemos I am a student. I am a student. Yo soy estudiante. I am. Good. Entonces, si se dan cuenta, acá yo estoy usando las tres cosas. I es el subject. El sujeto. Am es el verbo to be. Y luego este es el complemento que puede ser cualquier cosa. Media vez le pegue, ¿verdad? I am a student. Luego dice, he is a nurse. Que sería como él es un enfermero, ¿verdad? Luego dice también, she is a nurse. She is a nurse. Como ella es una enfermera. Y luego, it is a nurse. It is a nurse. Que sería como eso. Imaginémonos que estamos hablando de un robot, ¿verdad? Pues el robot es un enfermero, ¿verdad? Digamos en una película. Estamos, tendríamos que decir, it is a nurse. Igual, acá el complemento es este. A nurse. Un o una enfermera. Y luego en el último tenemos otro complemento. Hay un par de cosas que hay que tener en cuenta en el inglés. Es, por ejemplo, acá, cuando yo tengo una palabra que va escrita con SH, el sonido no es igual que el de la CH. O sea, si yo digo she is a nurse, no le va a entender el gringo, ¿verdad? Yo sé que es bien parecido, pero como hay otras palabras que pueden pronunciarse así, se va a quedar pensando como que me quiso decir, ¿verdad? Entonces, la pronunciación de la SH es she, 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 con S, no con she, porque hay palabras que se parecen. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿qué les puedo decir? She is. Ah, él quiere meter un barco en el celular, pero sabe cómo va a ser, ¿verdad? O pega. Si lo decimos mal, estamos diciendo otra cosa. Igual con las palabras que inician con S. Acá es student. Hay muchas personas que le ponen una E al principio de esas palabras, como student. Pero no dice así. Dice student. 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 Esos detalles son muy importantes a la hora de hablar inglés y que no se entiendan, ¿verdad? Ok. Igual hay otra cosa. Acá, el verbo to be es singular y el sujeto es singular. Entonces, el complemento que voy a poner acá, si es un nombre, tiene que ser singular. Imagínense, por ejemplo, en este de acá abajo. You are good. Y yo pongo, en vez de poner friends con S, que es plural, pongo friends solo con S, sin la S, perdón. No va a tener lógica. Sería como, ustedes son buenos amigos. Queda informe. Entonces, esas cositas, detallitos, son importantes. Y para el caso de you. ¿Perdón? Es singular y plural. Ah, ahí tendría que decir, you are good. Tendría que decir, por ejemplo, you are a good friend. Entonces, ya no lleva la S aquí. Al no tener la S aquí, yo estoy, yo sé que este es una persona. Por eso yo les decía que en el contexto de toda la oración, es que sabemos si esto es plural o singular. Porque aquí, si lleva S, yo sé que esto es ustedes. Ustedes, ustedes son buenos amigos. Pero si este no lleva la S, digo, tú eres un buen amigo. Se puede, las dos son correctas. You are a good friend, sin la S. Y you are good friends, con la S. Uno es plural y otro es singular. Igual más adelante vamos a ver un poco más de plurales, singulares. Pero ahorita es importante que vayamos viendo un par de detalles. ¿Tenemos alguna pregunta o duda con esta parte? Vamos a repetir. Dígame, dígame. Sí, yo creo que quizás es de repasarlo para que le vaya quedando. Tiene razón. El inglés es como aprender a manejar un vehículo, un auto, lo que sea. O sea, que usted se puede sentar ahí con quien está enseñando y le va a decir, bueno, aquí sí es la primera, la segunda, el freno. Y usted le va a entender. Pero a la hora de subirse a manejar usted, tiene que ir lento, despacito. Entonces, así nos está pasando. Eso no tengan pena. No se vayan a frustrar ni van a decir, pues ya eso sabe cómo es, ¿verdad? Media vez entiendan, cuando ya lo utilicemos, ahí van a ir viendo que sí, que sí se entiende. Y si se equivocan, le voy a corregir. Y ahí vamos a ir encaminados a lo que tenemos que ir diciendo, haciendo, escribiendo, ¿ok? Ok. Por ahora vamos a repetir. Everybody. I am a student. I am a student. He is a nurse. He is a nurse. A nurse. He is a nurse. He is a nurse. She is a nurse. She is a nurse. It is a nurse. It is a nurse. You are good friends. You are good friends. We are good friends. We are good friends. We are good friends. They are good friends. They are good friends. ya ven ni hemos terminado una hora y ya están hablando en inglés muy bien después van a ver que hasta la platicada nos vamos a echar en inglés entonces vamos a practicar por supuesto vamos a ver si recordamos cuál es el verbo to be para cada uno entonces acá hay un espacio y ahí va el verbo to be entonces en la primera dice I am a boy I am a boy you are happy la segunda la segunda sería you are happy vamos a ver un par de cosas por ejemplo boy, ¿qué es boy? niño muchacho muy bien quizá más muchacho porque niño sería más sí, sí pero puede ser un niño no tan chico joven happy, ¿qué es happy? feliz 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 ah, entonces si digo you are happy ¿qué estoy diciendo? you are happy tú eres feliz tú eres feliz tú eres feliz tú eres feliz he is a mom he is a man very good he is a man he is a man a ver, ¿y qué es man? hombre hombre very good ¿y cómo se dice mujer? woman woman very good very good the next one ¿cómo sería esta? she is a girl 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 ella es una chica very good la del gatito ¿cómo sería? it is a cat it is a cat it is a cat it is a cat luego, ¿se te da cuenta? allí va el sujeto, ¿verdad? en español nosotros solo diríamos es un gato no decimos el it pero en inglés sí tiene que ir entonces hay que recordar esa luego dice, ajá we are children we are children es el plural de child child es un niño children es niño very good la siguiente you you are twins you are twins you are twins very good ¿quién es twins? los twins son gemelos gemelos very good entonces ellos son gemelos y la última they they are friends they are friends very good ok ellos son gemelos ellos son gemelos very good ahora preguntas o dudas acá en este primer ejercicio no no sorry so nice sí ok very good vamos a ver ahora tenemos bueno quizá antes de esto vamos a bueno sí aquí lo podemos ver también vamos a ver la forma negativa ok para hacer una forma negativa con el verbo to be simplemente le agrego la palabra not not entonces va eso va a ir después del verbo to be sin embargo si vamos a ver un par de cosas permítanme vamos a hacer vamos a explicar quizá de otra manera para que sea un poquito más fácil ok cuando tenemos el afirmativo yo puedo contractar ok yo puedo decir I'm I'm por ejemplo verdad yo soy un estudiante ahora cuando contractamos unimos los dos sonidos pero es muy importante que si usted contracta por ejemplo aquí no vamos a decir I am a student aquí vamos a decir I am a student pero la M se tiene que decir porque si no dice la M no pone todo el verbo todo el verbo es el que nos estamos perdiendo I am a student I am a student lo mismo pasa con nosotros con los otros verdad he sería he podemos decir he a doctor eso podría ser he a doctor él es doctor él es un doctor very good porque me la puse mayúscula he's a doctor very nice y sería contractado el sonido también lo más común de hecho es así contractado he's a doctor podemos usar she que sería ella she's pongámosle I am a student he's a chef por ejemplo a chef muy good she's a a a chef 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 ¿cómo podríamos hacer uno con con it's así va contractado el it's ¿cómo podría hacer? ¿qué podemos poner? it's a dog it's a dog muy bien es un perro it's a dog entonces eso quedaría así it's a dog y tenemos también ya los plurales los plurales serían we're 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 por ejemplo podemos poner we're 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 soccer players we're soccer players somos jugadores de football very good we're soccer players entonces vean cómo va cambiando el sonido we're we're soccer players ok y luego podemos poner para este podemos poner vamos a hacer una singular you're 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 a teacher you're 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 ahora hagamos esa en plural para que veamos cómo quedaría you're 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 exactly teachers you're teacher entonces ya no lleva el a ¿verdad? ya no lleva el a y la otra sería they ¿verdad? they 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 they're they're forma contractada, ¿verdad? La forma contractada de la parte afirmativa. Vamos a hacer una pequeña práctica de pronunciación. Vamos a repetir. Everybody, please. I am a student. Recordemos que es I'm a student. I am a student. Yo puedo decir I am a student, pero ahí no es contractado. Está correcto, pero no es lo que está puesto ahí. Sería I'm a student. I'm a student. Ok, sigamos. He's a doctor. He's a doctor. He's a doctor. Good. She's a chef. She's a chef. Good. She's a chef. It's a dog. It's a dog. Good. We're soccer players. We're soccer players. Good. You're a teacher. You're a teacher. You're a teacher. You're a teacher. They're pilots. They're pilots. They're pilots. Good. Ok, ahora vamos a hacer magia, compañero. Y vamos a transformar esta en negativa. para negativa yo la voy a poner varias veces I am not ah muy bien según lo que vimos allá I am not I am not a student I am not a student I am not a student vean solo le agregamos not acá y contractado esta la puedo contractar solo de una manera yo puedo decir I am not a student así que I am not a student I am not a student puedo contractar la parte del verbo to be pero no la parte negativa good preguntas con la parte negativa ahorita yo tengo una pregunta claro diga sino que de los pronombres she y she's está bueno en la temperatura tengo la consulta porque hay una similar que se escribe H y S que es lo mismo como se diferencia H y S así exacto ah lo que pasa es que es algo diferente eso es un de hecho ya lo vamos a ver pero le adelanto que es una una posesión esa es de él o sea si yo digo his book es el libro de él en cambio acá lo que estamos haciendo es la como se llama el verbo to be la pronunciación es muy parecida he y his como voy a saber cuál estoy haciendo dependiendo del contexto de toda la oración entendido good perfecto ahora la negativa de esta segunda bueno antes hay alguna pregunta duda otra no cuesta good bueno la siguiente se puede hacer así la puedo contactar también como aprendimos ahí pero también la puedo contactar de otra manera que también es muy común así miren ok todas estas tres son lo mismo o sea yo puedo decir he is not a doctor yo puedo decir también his ah perdón aquí me falta el not el not si tiene razón yo puedo decir he is not a doctor o yo puedo decir he isn't a doctor las tres son negativas pueden usar la que sea cuál es más común el uso es esta la última es más común ahora usted lo puede decir como usted quiera la pronunciación de esa también hay que tener cuidado porque mucha gente dice isn't pero si usted se fija acá no lleva ninguna e no hay que decir isn't sino que decimos isn't perdón Eric y en la última no lleva el not el not va unido al verbo to be aquí ah ese ah ok esa sería la unión del verbo to be y la parte negativa que es not entonces la pronunciación sería isn't a doctor isn't la negativa nice preguntas o dudas con esta ok vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a pasar lista ok ya nos toca ya se nos fue la primera hora del curso ok recuerden que me puede decir present o me puede decir here a ver here que que como se pronuncia here no here 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 que sería aquí ah ok here here ok Alma Lissette Molina de Alas present good Ana Yesenia Beltran de Olivorio present good Ángela Estefanía Marroquín Martínez present good Benjamín Giovanni Hueso Cruz present Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas present good Claudia Guadalupe Castaneda Gutiérrez present good Douglas Enrique Hernández Ponce present good Eric Mauricio Renderos Tomasino present good Stephanie Johanna Landaverde López present good Gabriel Antonio Martínez Portillo present good Jairo Enrique Campos Méndez present good Jenny Elizabeth Murcia de Merino present good good Jose Ovidio Flores Rivas here good Luis Ernesto Gómez García here good Patricia Carolina Rodríguez Herrera here good good Rosa Acalia Conrado Quijada good Rosa Acalia Conrado Quijada Sabrina Lisead García Orellana present good Sergio Chamorro Calero present good Jacqueline Joana Hernández Urquilla present good Zulma Yaritza Oliva Córdoba present good Ana Raquel Alfaro present very good ok vamos entonces a continuar a ver ok ahora como ustedes ya saben cómo se hace la negativa cómo quedaría en la primer forma esta she is not a chef she is not she is not a chef very good she en la segunda forma cómo quedaría she is she is not a chef she is a chef very good y en la última cómo quedaría she is not a chef she isn't a chef very good she is a chef ok good ahí quedaría ya todas las formas posibles de la parte negativa se me ven un poco raros porque no me agarra bien el filtro del inglés corporativo ok vamos a ver la siguiente it's a dog cómo quedaría la primer parte negativa it is no dog he is not a dog very good it is not a dog y la siguiente it it is not a dog a dog very good it's not a dog y la siguiente it isn't a dog it isn't it very good it isn't a dog perfect it is a dog nice cómo quedaría esta entonces en la primera we we are not soccer player we are not soccer player very good y cómo quedaría la siguiente forma we are soccer players we are very good we are not soccer players la vamos a hacer abajo la siguiente y cómo quedaría la última we are we are we are soccer players we are we aren't we are soccer players we aren't soccer players good vamos a ver la siguiente cómo quedaría esa you are are not teacher very good you're not a teacher y la siguiente cómo quedaría you not you you are not a teacher very good you're not a teacher you are not a teacher y la siguiente cómo quedaría you aren't a teacher you aren't aren't not a teacher you aren't a teacher very good you aren't a teacher nice you aren't a teacher you are esta sería bastante parecida pero hagámosla porque estamos practicando cómo quedaría you are you are you are no teacher esta no lleva el a más adelante vamos a ver por qué verdad cómo quedaría entonces la siguiente you are no teacher you are not teachers you are not teachers y la última you are you are a teacher you are a teacher teachers very good you aren't teachers nice ya podemos me llega la última they are not they are not they are not pilots they are not pilots they are they are not pilots they are not pilots they are they are they are they are they are pilots they are pilots they are not pilots very good ok ok there are any questions or do do to be here we have the part afirmative and the negative of the verb to be the question is if there are questions have now or call for siempre no me can tell a moment the question no importa si de repente mañana dicen y esto como era verdad me preguntan y con mucho gusto ok so questions de la misma manera de esas cuatro maneras yo puedo puedo estoy diciendo lo mismo así es lo mismo ok ok good any other question ok repitamos vamos a practicar la parte hablada ok everybody vamos a empezar desde el afirmativo I'm a student I am a student I am not a student I am not a student I am not a student he is a doctor he is a doctor he is not a doctor He's not a doctor. He isn't a doctor. She's a chef. She's not a chef. She's not a chef. She isn't a chef. It's a dog. It is not a dog. It's not a dog. It isn't a dog. It isn't a dog. It's a dog. We're soccer players. We are not soccer players. we are not soccer players we aren't soccer players you are a teacher you are not 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 a teacher you aren't a teacher you are teachers you are not teachers you are not teachers you aren't teachers they are pilots they are not pilots they are not pilots they are not pilots they aren't pilots they aren't pilots good, good preguntas, dudas en pronunciación en palabras en gramática ¿alguna pregunta? yo tengo una dígame cuando dice they are not a pilot no lleva a pilot no, porque a solo es para singular y pilots en ese caso es plural le voy a adelantar un poquito pero si es muy importante este creo que se la voy a explicar de alguna vez a significa un una entonces si yo le pongo por ejemplo aquí they aren't they are pilots si yo le pongo la primera they are pilots estaríamos diciendo algo así como ellos son un pilotos oiga cómo se oye igual es en inglés si yo le pongo el a ahí no va en cambio cuando es singular por ejemplo it's a dog es un perro entonces si lleva a porque es solo uno ¿se entiende esa parte? ok el a es para singular a es solo para singular sí cuando ya lo esa misma oración por ejemplo si yo la pasara a plural eso es muy interesante vamos a ver si la pasáramos it's a dog a plural cómo la harían ustedes solo dos they are dogs very good they are solo que no lleva ajá no lleva el a muy bien they are dogs así quedaría ellos o esos son perros they are dogs they are dogs they are dogs ay no entonces ya no lleva ya cambiamos el sujeto it y el verbo to be is porque esos son singulares no le pongo a y le pongo plural al al nombre a dog le pongo dogs la s para ser plural vea cómo cambia por eso es bien importante cómo lo vamos a hacer verdad igual podemos hacer al revés por ejemplo esta de we're soccer players si yo la quisiera hacer solo en singular con una persona que sería yo porque voy incluida sería ajá i am soccer i am soccer player i am a soccer player i am very good así quedaría i am a soccer player yo soy un jugador de fútbol i am soccer player very good nice very good alguna otra pregunta no verdad claro como la horchata ok aquí hay un es como la forma de las contracciones como les decía i am not i am not he's not pero es lo mismo que ya vimos es lo mismo que hicimos aquí exactamente todo lo que va la parte verdad ahora el mismo que hicimos allá arriba lo vamos a hacer pero en negativo la primera como sería i am not a boy i am not a boy i am not a boy i am not very nice i am not a boy a boy como sería la siguiente i am not i am not happy i am not happy i am not happy esa me la pueden decir de cualquiera de las tres maneras quizá lo más común sería you aren't happy verdad pero cualquiera i am not happy you are not happy good como seguiría la del científico ahí he is he is he is he is he is not a man he is not a man or he isn't a man anything like that very good como sería la de la chica she is not a girl she is not a girl she is not a girl or she isn't a girl very good she is not a girl good la siguiente como sería he is from good it's not a girl llr she is not a girl i am not her he is not a gal we are not children we are not children g good and the next one ¿You aren't twins? ¿You are not twins? ¿You aren't twins? ¿You are not twins? Good. And the last one, la última. ¿They are not friends? ¿They are not friends? ¿They aren't twins? Very good. ¿They are not friends? ¿They aren't twins? ¿They aren't twins? ¿They aren't twins? Good, good. Perfect. ¿Pregunta, dudas? ¿Do you have any questions? Estamos claros como el chocolate. Very good. Sigamos practicando entonces. A ver, aquí yo les voy a ir diciendo cómo las queremos. Si pueden ser afirmativo o negativo. Por ejemplo, la primera la quiero afirmativa. ¿Cómo sería? I am beautiful. I am beautiful. Good. ¿Qué es beautiful? Sí, sí. Ella, ¿verdad? Bonita. Sí, yo sé que todo bello. Nice. La siguiente. En negativo. My name is not Alex. My name isn't Alex. Alex is good. My name is not Alex. Alex is not Alex. Oh, my name isn't Alex. Véase que aquí no usamos sujeto, ¿verdad? Ahí no decimos he, she, it porque digo my name. Entonces, el sujeto ya va ahí, el nombre ya va. Porque he, she, it, todos esos son para sustituir al nombre. Pero como aquí sí está el nombre, pero como aquí sí está el nombre, que es my name, no usamos he. My name. Ok. This, esa sería en afirmativa, la del perrito. This is my dog. This is my dog. This is my dog. This is my dog. Good. Y la de los pajarillos serían en negativo. The birds are not blue. Good. The birds aren't blue or are not blue. Nice. The next one. Del carro está en afirmativo. My car is angry. My car is angry. ¿Qué es angry? Enojado. 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 Very good. Quiero ver, arriba no había ninguna otra. A ver. La siguiente, la bicicleta, ¿cómo queda en negativo? My bike is yellow. No. No is yellow. Nice is yellow. Ah, muy bien. My bike is not yellow. Isn't yellow. ¿Por qué es is? Porque hablo de una bicicleta. O sea, de eso. O sea, que si yo, si yo quiero, en esta analicemos una cosa. Si yo quiero quitar my bike y quiero usar un subject, un subject pronoun, ¿cuál sería el subject que utilizaría? It is. It is. It is. It's bike. It's bike. Very nice. Vamos con la siguiente. Esta, la primera, va a ser negativa. ¿Cómo sería en negativa? You are not thirsty. You are not thirsty. Very good. You are not or you aren't thirsty. ¿Qué es thirsty? Sediento. Very good. Sediento. So, you aren't thirsty. La siguiente sería en afirmativo. Lucy is my sister. Lucy is my sister. Very good. Lucy is my sister. Nice. La siguiente en negativo. My cat is not red. It is not red. Very good. My cat is not red. ¿Y qué sería cap? Gorra. 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 La otra sería en afirmativo. They are penguins. 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 Nice. La siguiente sería en negativa. We are not friends. We are not friends or we aren't friends. Good. Y la última en afirmativa. The girls are happy. The girls are happy. The girls are happy. Very good. Pregunta a dudas. Ahorita no. Vamos bien, ¿verdad? Nice. Good. Ok. Vamos a hacer una pequeña actividad. Vamos a hacer una pausa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como hay que practicar de todo un poco, ¿verdad? Vamos a hacer dos oraciones escritas ahí, ¿verdad? Dos oraciones en afirmativo y dos en negativo. Una en singular y una en plural. Solamente. Les voy a dar unos minutos. Puede llevar cualquier sujeto, cualquier... Bueno, el verbo tu vi, ¿verdad? Y un complemento que ustedes quieran poner, el que ustedes quieran. Si necesitan ayuda, me preguntan porque acá voy a estar yo. Les daré unos minutos y luego vamos a compartir con los compañeros lo que pusimos. Sí. Una consulta. Dígame, déjame. Perdón, perdón. Y eso no las podemos poner en el chat. Dice que me gustaría más que las escribieran y luego las dijeran. Así de una vez practicamos lo escrito y lo que decimos. ¿A dónde hay que ponerlas? En un cuaderno, una hoja, donde usted quiera. Menos en la pared. ¿Cómo sería? Serían dos oraciones afirmativas y dos negativas. De preferencia van a ser una afirmativa en singular, una afirmativa en plural, una negativa en singular y una negativa en plural. Pero al final que sean cuatro, pues estamos bien. Si tienen preguntas o dudas, me dicen y acá estoy yo. Les daré unos minutos. Y luego vamos a compartir con todos lo que escribimos. Si está incorrecto, no se preocupe. Para eso estamos acá, para aprender. Le corregimos y luego después ya no se va a equivocar. Gracias. 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 Finish. 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 Ok. Terminamos todos entonces. Ok. Vamos a ver a un voluntario que quiera participar y decir sus cuatro oraciones. transferentes. Gracias. Muy bien. Vamos a escuchar a Sergio. Mi auto es azul. OK. Ahí sería el sin, el A. Mi auto es azul. Ok. Es azul. Mi auto es azul. Son estudiantes. Good. No. No soy un doctor. Good. En el parque. Muy bien. Perfecto. Gracias, Sergio. A ver, como Sergio fue el primer voluntario, ¿no? El comentario nos va a decir quién, sigue. José. José Ovidio, me imagino. Sí, José Ovidio Flores. A ver. You are in my house. You are not in my car. No sé cómo se llama. We are not water. ¿Qué quería poner? Cuéntame. Lo que pasa es que quería poner. Ellos no quieren tomar agua, algo así. Lo que pasa es que allí tomar ya no es el verbo to be. Tiene que ser cosas solo con el verbo to be, que sería ser o estar. Ella es, ella es. Ah, ok. Por eso quizás, más adelante vamos a ver los otros verbos. De hecho, es el tema más importante de este curso. Ok. Cuéntame la otra. Vaya, sería... I am... I am my name Ovidio. Ahí tiene que decir, I am Ovidio o my name is Ovidio. Cualquiera de las dos. Ah, ok. Very good. Perfect. Ok. ¿Quién sigue ahora? José, cuéntame. Aquí, Sabrina. Sabrina. He is an excellent brother. Very good. They are my family. Ok. It isn't a flower. Ok. They aren't good actors. Very good. Perfect. Teacher, I have a question. Dígame. El it se ocupa para mascotas y cosas, ¿verdad? Sí. Pero cuando queremos poner un objeto en plural, ocupamos el they. They, sí. They are. Por ejemplo, they are my pants. Uh-huh. Así es. My pants. Ah, ok. Good. Good question. Buena pregunta. ¿Quién sigue, Sabrina? ¿Quién sigue? ¿Zulma? Zulma. Yarixa. Very good. She is a girl tall. They are my sisters. In negative, if isn't a yellow child. In plural, he isn't my dad. Very good. Perfect. Zulma, ¿quién sigue? Erick Mauricio. Erick Mauricio. No le escuchamos. En el micrófono. Apagado. I am a worker. I am not a worker. You are my classmates. You are not in class. Very good. Good. Erick, ¿quién sería el siguiente? Patricia Rodríguez. Patricia. Patricia. Bueno, yo puse, I am happy. Ok. I am. I am. I am. Este. ¿Cómo quise poner? Yo. Yo estoy corriendo. Ah. Yo no estoy corriendo. Solo que esto. No lo hemos visto todavía. Por eso quizá no le sale. Porque eso ya es otro tiempo. Pero se dice. I am running. Amas. Ok. Y we are friends. Good. Ellos son amigos. Y we are not happy. Very good. Perfecto. Ellos no están felices. Ahora, cuéntenos quién sigue. Vamos a ver. Rosa Acalia. Rose. Vamos a escuchar a Rose. Bueno, escuchamos. Vamos a escuchar a Rose. Si veo que tiene el micrófono activado. Pero no le escuchamos. No, verdad. Creo que hay problemas ahí. No sé si sería. Algo tiene allí. Que no funciona. Pero sí. Bueno, no importa. Está bien. Si no, usted los puede mandar ahí al chat. Y ahí los revisamos. Y pues ya para mañana revisa. Y para poder platicar. A ver. Como Rose no pudo. Vamos a preguntarle a Claudia Guadalupe. Hola. Yo puse. I am not a accountant. Axel is my son. Axel isn't my son. Very good. Very good. ¿Quién sigue ahora? Benjamín. Benjamín. Benjamin. It is a bike. I am a good partner. Negative. I am not. I am not. I am not. Away. Mejor pongámosle I am not away. Que significa no estoy lejos. Good. Ah, ok. You are not. Ciao. Ok. Good. Perfect. Nice. Benjamín. ¿Quién sigue? Carlos. Carlos. Bueno. My pencil is blue. Ok. We are cooking for tonight. Ok. My phone is in red. Ok. In the yard. What's to be? Ok. Very good. Perfect. Carlos. ¿Quién sigue? Jairo. Jairo. Vamos a ver. Let's say. My job is very hard. Ok. My job isn't very hard. Ok. This homework is complete. Ok. This homework isn't complete. Ok. Very good. Perfect. ¿Quién sigue ahora, Jairo? Stephanie. Stephanie. She is my stepsister. Ok. It is not a blue airplane. Ok. Maria's house is white. He isn't my cousin. Very good. Perfect. Stephanie. ¿Quién sigue ahora? Douglas Enriquez. Douglas. Ok. He is an engineer. We are not good, bad music. He is an old man. She is not a floor manager. Very good. Very good. Perfect. Ahora, ¿quién sigue Douglas? Eh, quiero ver. Eh, creo que no falta, yo creo que falta Jenny. No. Jenny. Eh, creo que sí, fíjense. A ver, Jenny. I am house. She is my brother. She is not a brother. She's not a brother. She's a brother. Ok. Y en la segunda, eh, bueno, hoy en día se puede, ¿verdad? Pero si usted dice, she is a brother, es como que ella es mi hermano, ¿verdad? Se puede, ¿verdad? Porque todo es posible en realidad, pero en cuestión de gramática, tendría que, tendría que pegar. Sister. Ajá, sister, o she, o he is my brother. Así tendría que ser. Good. Perfect. Gracias. ¿Quién sigue ahora, Jenny? Nos faltan un par todavía. Ok. Eh, Patricia Rodríguez. Ya estuve. Patricia ya pasó. Sí. Ay. Ya pasé. Sergio, Sergio Chamorro. También, él fue el primero, pero nos falta, le digo, nos falta Ángela, Luis Ernesto Gómez. Ángela Estefanía Marroquín. Ángela, perfecto. Ángela le sacó boleto. She's my mother. They are not good doctors. Okay. I am now sick. Sick. They are not my parents. Very good, Ángela. Ahora, ¿quién sigue? No sé quién falta. Falta Luis Ernesto Gómez. No recuerdo si ya pasó Ana y Esenia. Luis Ernesto. Okay, Luis Ernesto. You aren't singers. I'm not a president. Okay. They are professional. Okay. He's a driver. Very good, perfect. Ahora, Luis Ernesto, ¿quién sigue? Creo que nos falta Alma. Rosa Cali. Ah, okay. Muy bien. Ah, pero Rose creo que no le servía el micrófono. Ya estuvo, creo yo. Es la que yo escogí. Sí, sí, pero es que no le servía. Bueno. Podemos decirle a Alma. Jacqueline. Okay. Sí, Jacqueline creo que no. Todavía no. Okay. My cat is black. Okay. It is my cat. Okay. You aren't not a carpenter. Okay. They aren't not a friend. Okay, very good. They aren't friends. Solamente. Okay, Jacqueline, ¿ahora quién sigue? Nos falta un poquito ya. Nos falta. Nos falta creo. Ana y Esenia, usted ya pasó, ¿no? No, la verdad. Le pensó. Nos falta. Ana y Esenia, Ana Raquel. El de Rosa que no funcionaba el audio. Ajá. Creo que solo ella nos falta. Ay, Alma. Alma también. Allá se está escondiendo, miren. Tú, la ya pasó. Alma. Alma, vaya. Alma. Vamos a escuchar a Alma. Hello, Alma. Yo voy a decir las afirmativas. Okay. Y ustedes me corrigan si es un malo. Of course. He's like music. Okay. They are police officers. O sea, quiere decir, ellos son policías. Ah, they are policemen. Policies. Okay. Y la denegación, negativa. She's not soccer. She's not soccer player. Soccer out. She's not soccer player. Okay. And they are not coaching. Es como primo. Creo que se quiere coaching. Very good. That is correct. Nice. La primera me la puede repetir, please. Ah, la afirmativa. Ajá. Ah, puse, he is like music. Quería poner que a él le gustaba la música. Ajá. 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 Todo lo que en esa, si usted dice a ella le gusta la música, no lleva el verbo to be. Sería, se puede, pero ya no lleva el verbo to be, ¿verdad? Ah, okay. Okay, good. Perfect. A ver, nos falta, ¿quién nos falta? Escuchemos a Ana, Yesenia, Beltrán. Buenas noches. Good night. He is my friend. He is not my friend. Okay. They are doctors. They are not doctors. Okay, very good. Perfect. Nice. Good. Ana, Raquel. She is a beautiful. She is not a beautiful. We are it. We are not it. Okay, en las últimas, si pone it, no tiene que llevar el verbo to be, es uno o el otro. O sea, sí se puede, pero es un tiempo que no hemos visto. Y en las primeras, solo no hay que ponerle el a. Y de ahí estamos nice. Good. Creo que todos pasamos ya, ¿verdad? Hoy sí creo que no falta nadie. Good, good. Okay. Vamos a ver un par de cosas del libro. So, we are going to check. Si usted ya lo tiene impreso, puede escribir sobre el libro. Si usted no lo tiene impreso, ahí en el cuaderno, solo pone la página, el ejercicio, y ahí lo escriba, para que vayamos viendo. So, let me check. Here we go. Okay, so this is the first part. Esta es la primera parte. How to use be singular statements. Vamos a repetir para ir practicando. Everybody, please. Solo lo vamos a hacer una vez. La parte que está aquí a la derecha, la que está contractada. Everybody. I'm Natalie. I'm Natalie. You're a secretary. You're a secretary. He's an engineer. He's an engineer. She's a floor manager. She's a floor manager. Good. Ahora la negativa siempre es la última parte. I'm not Natalie. I'm not a secretary. You're not a secretary. You are not a secretary. He's not an engineer. He's not an engineer. She's not a floor manager. She's not a floor manager. Very good. Veamos un par de palabras. Secretary. What is that? Secretary. Secretaria. Very good. Engineer. Ingeniero. Ingeniero. Good. Floor manager. Floor manager. Es como un jefe de piso, ¿verdad? Algo parecido. Very good. Very good. Ahora, si ustedes se dan cuenta, es lo que hemos visto, ¿verdad? Y aquí estamos ya metiendo algunas professions, algunas occupations, que es lo que estamos haciendo. Como ustedes ya pueden, vamos a hacer el ejercicio número 5, el número 5, aunque está raro porque esto, ah, es que hay un par acá. Esto es lo que vamos a ver al principio, antes de eso. Hay algunas professions, algunas occupations. Vamos a repetir estas. Everybody, please repeat. Maiden. 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 Lord manager. Lord manager. Manager. Supervisor. Supervisor. Truck driver. Truck driver. Engineer. Engineer. Secretario. Secretario. Bueno, una ya la vimos y una, no, que es maiden. Mantenimiento. 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 Very good. ¿Y qué es supervisor? Eso está fácil. Supervisor. Supervisor. Good. ¿Y qué es truck driver? Conductor. Conductor de camiones. De camiones. Very good. A ver, esta no la vamos a hacer porque creo yo que está bien fácil, pero sí, vamos a hacer ahora sí el ejercicio que está acá, el número 5, que es completar, ¿ok? Vamos a completar y con el verbo to be, por ejemplo, Alan is a truck driver. Bien fácil, ¿verdad? La segunda, ¿cómo quedaría? Hay. Hay. Assembler. Un. Un. Assembler. Assembler, ¿ok? Un ensamblador. Assembler. Ahora, aquí viene algo interesante. Aquí arriba en el cuadro, si ustedes se fijan, donde dice engineer, dice an engineer, no dice a, sino que dice an. ¿Por qué? ¿Por qué será an y no a? Porque comienza con vocal. Very good. Entonces, cuando la siguiente palabra está e inicia con vocal, pero es la pronunciación, es no solo la escritura, sino la pronunciación, es sonido de vocal, entonces yo acá en lugar de poner a, le voy a poner an, an engineer. ¿Por qué es importante esto de la pronunciación? Porque, por ejemplo, yo puedo decir a horse, caballo, pero cuando es una hora, que se dice hour, oiga, hour, no se pronuncia la h, ahí sería an hour, aunque empiece con h, la palabra como es muda, como no se pronuncia, yo le voy a poner an y no a. ¿Se entiende esta parte? ¿Sí? Sí. Ok, very good. Entonces, en la dos tendría que decir, I am an assembler. Very good. Ok, la número tres, number three, ¿cómo sería? Michelle is a floor manager. Very good. Michelle is a floor manager. Number four. Number four, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Esa es negativa. My boss... My boss... My boss... My boss... He's... He's a... He's a... He's not... He's not... It's not... My boss... es muy bien ok número 5 no 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 en número 6 afirmativa Tina is an engineer Tina is an engineer Tina is an engineer very good alguna pregunta o duda questions ok si no hay preguntas ok vamos a hacer esta aunque creo que no vamos a hacer algo diferente vamos bueno no tenemos ya mucho tiempo pero si les voy a mostrar algo de vocabulario que es importante antes de llegar a la siguiente y creo que es con lo que vamos a terminar para mañana ya bueno mañana no el lunes el lunes hacer la siguiente práctica verdad como nos introducimos como nosotros nos presentamos entonces lo primero siempre sería como hello hello my name is Gabriel podemos pongámoslo así podemos decir I am o podemos poner my name is verdad y lo siguiente podría ser how are you how are you how are you how are you very well esta se puede contestar de muchas maneras ahora vamos a poner solo un par i'm fine que es lo más común verdad i'm fine ajá thank you and you si es de buenos modales preguntar y tu verdad y tu como estas so i'm fine thank you and you también podemos decir de otras maneras por ejemplo otra manera de contestar es well estoy bien no vamos a decir good porque si yo digo good si yo imagínese que yo voy donde alguien le digo how are you y me dice good lo que me está respondiendo es ah cómo estás ah estoy buena o estoy bueno entonces quizás es verdad no 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 es gramaticalmente correcto sería well i'm well ok si usted quiere decir estoy más o menos porque a veces no andamos muy bien verdad podemos decir so so ni bien ni mal más o menos ok esos serían los más comunes ok eso sería como lo más básico como para para presentarnos verdad ok sería lo más lo más básico preguntas o dudas si chas dígame fíjense que en este dispositivo se me está acabando la carga pero me voy a conectar desde otro ya introduje mi mi correo puedo darle ya a ingresar y me salgo de este si ingrese primero y luego se queda a sale me parece entonces me desconecto primero de este no métase primero y luego se desconecta ok good entonces eso es lo más común verdad so so well i'm fine thank you and you por ahí va la presentación verdad entonces preguntas o dudas con esto bueno entonces vamos a practicar verdad mañana yo todos los días bueno creo que sería hasta el 1 no lo que les iba a decir que yo siempre el día siguiente les mando la clase lo que vimos se lo voy a mandar al grupo de whatsapp para que lo tengan ahí en fotito van a tener la videoconferencia y todo para que les quede vamos a practicar las presentaciones a ver alma hola hello hello how are you how are you vaya si yo le digo how are you que me tiene que contestar i am fine i am fine i am fine thank you and you thank you thank you and you what's your name my name is alma nice to meet you nice to meet you too esa es la respuesta nice to meet you too es como mucho gusto de conocerla nice to meet you y usted me contesta nice to meet you too ok good nice alma vamos a ver quién más a ver sergio hello hello teacher how are you i am fine and you i am very well thank you and uh what's your name my name is sergio nice to meet you sergio nice to meet you too teacher bye 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 nice esa la terminamos miren ya ya yo dije ya vamos a estar platicando en inglés so aquí estamos ya es importante los saludos cuando yo vengo llegando eh buena mañana sabemos que es good morning luego por ahí por las dos de la tarde good afternoon good afternoon pero a esta hora a las ocho a las seis de la tarde a esta hora si yo vengo llegando no digo good night porque good night es solo para despedir o sea que si usted viene llegando y me dice good night yo voy a decir ay que raro ya se va ya se va ya se va ya se va ese es el saludo de llegada a esta hora a las once no sé sería good evening verdad ahora cuando ya nos despidamos en un par de minutos ya va a ser good night good night nice very good a ver practiquemos con Ana Yesenia hola hello tengo un problema a ver eh que yo es según lo que estoy escuchando como que todos ya recibieron algunas clases y esta es la primera clase no se preocupe no no usted dele aquí se trata de practicar verdad es es lo que hemos visto verdad a ver porque cuando digo veo que entienden ellos como que ya muy por lo menos algunas cosas si veo que ya lo entienden muy bien y yo estoy ahorita aquí en las nubes no pero no se preocupe le ayudamos mientras más practica no es la única yo también vaya si no sabemos verdad yo tampoco sé si ahí no entendí como terminar una conversación jajajaja bueno usted practica vamos a ver vamos a ver como nos va hello hello how are you repito lo que usted me está diciendo how are you yo le digo how are you usted me dice i am fine eso ya ve que si puede ok ahora what's your name i am yesenia good nice to meet you yesenia not to meet you bye 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 nice nice good angela hi hello how are you i am fine and you i am very well thank you what's your name my name is angela nice to meet you angela nice to meet you too bye 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 good a ver vamos a hacer quizás solo uno mas jaclyn hello teacher hello how are you i am fine and you i am very well and uh what is your name my name is jaclyn hernandez nice to meet you jaclyn nice to meet you too teacher bye bye see you later ok bueno primer clase ya hablamos inglés good congratulations you have done a very good job vamos a aprender mucho me gusta ahora pues vamos a pasar lista la última vez nos despedimos y se queda solo alma verdad porque ella quiere platicar más en inglés entonces le vamos a ayudar vamos a pasar lista la última vez um alma lisette molina de alas present good ana yesenia beltrán de olivorio present good angela estefanía marroquín martínez present good benjamín giovanni hueso cruz present good carlos miguel ángel orellana vargas present good claudia guadalupe castaneda gutierrez present present douglas enrique hernández fonse present good eric mauricio renderos tomasino present good stefany joana landaverde lópez present good gabriel antonio martinez portillo present present good present good present good good jose ovidio flores rivas good good luis ernesto gómez garcia present present patricia carolina rodríguez carrera present good rosa acalia conrado quijada a que rosa acero a que rosa no le servía de verdad pero me acuerdo que sí sabrina luiset garcia orellana present present sergio chamorro calero present teacher good jacqueline joana hernández urquilla present teacher zulma yaritza oliva cordoba present good and ana raquel alfaro present very good very good ok my friends it was a pleasure fue un placer iniciar las clases creo que vamos a aprender mucho recuérdense que si tienen preguntas o dudas ahí estamos a la orden y recuerden que hay que hacer el la tarea de hoy cinco preguntitas nada más yo voy a estar conectado también porque voy a empezar a subir ya el video de la clase entonces paso conectado quizá una una hora más cualquier cosa ahí voy a estar good night see you on monday good night good night good night teacher good night 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 Ya casi iniciamos, solo esperamos que terminen de salir. Ok. Hola Alma, ¿cómo estás? Ah, muy bien. Ok. Bueno, yo sé que es la primer clase nada más y, bueno, en primer lugar, no sé si hay preguntas o dudas. Ah, bueno, pues iniciando, pues es muy, muy entretenido, ¿verdad? Y muy, muy agradable estar haciendo esta participación porque uno practica, bueno, en este caso, que serían los verbos, ¿verdad? Que son uno de las, bueno, entiendo que son unas cosas muy esenciales para hacer una conversación, para hacer, digamos, oraciones. Sí, por las cuales, ¿verdad? Yo me equivoco mucho porque así como que no sé mucho, pero aquí yo sé que voy a aprender bastante. Entonces, estaba, bueno, dentro del tema, ¿verdad? De las oraciones que son así como el pasado, que me gustaría así como reforzar un poco porque cuando uno comienza y lo más común es que comenzamos con algún nombre propio, con alguna cosa, entonces ya va adherido al verbo, ¿verdad? Pero cuando uno desea decir algo negativo, que no sea una persona, una cosa, me gustaría disfrutar un poquito más de eso, ¿verdad? Para conocerlo, ¿verdad? Y así poder hacer mejor igual la pronunciación de los mismos. Más que todo en esa parte, que es parte del verbo negativo, ¿verdad? Que se puedan asistir en cualquier momento. Y mire, ahorita, quizá vamos a ir paso a paso. Por ahora, solo el verbo to be, que sería la parte negativa que ya vimos, I am not, she is not, we are not, sería eso. Entonces, luego, más adelante, creería yo que en la segunda semana o creo que ya la otra semana vamos a estar viendo los otros verbos. Ahí ya cambia un poquito. No lo vemos de una vez porque el verbo to be es como que lo más básico, pero cada situación tiene sus reglas, ¿verdad? Yo por eso a veces les explico solo las reglas para que vean la fórmula, cómo se usa y luego ya en la práctica yo sé que de repente ahí tenemos miedo, ¿verdad? Tenemos como que estará bien, estará mal, lo dije bien, lo dije mal, pero usted dele, practiquemos, ¿verdad? Todos aquí estamos iniciando desde lo más básico, ¿verdad? Sé, como le dije al principio, ya que hay unos que tienen un nivel, pero es diferencia bien poquita, ¿verdad? Es bien, bien chiquita. Si ellos están, si todos están en este nivel es porque saben algunas más palabras, vocabulario y lo demás lo vamos a aprender. Entonces, por ahora, solo el verbo to be, que sería afirmativo y negativo, que es lo único que hemos visto. Sin embargo, creo que hemos avanzado bastante, creo que fue bastante productiva la clase. Sí, yo también la parte de la utilidad, ¿verdad? Que se nos da con el libro. Bueno, en este caso, yo no lo tengo impreso, pero lo voy a imprimir así virtual. Voy a estar practicando porque es necesario, ¿verdad? Porque yo siento que entre las clases, dentro del curso, ¿verdad? Que se van a ir tocando, ¿verdad? Nunca se deja de lado. Y, pues, pues, creo que sería bueno ir complementando toda la información que se nos proporciona en el material, ¿verdad? Entonces, sí, pero muy buena, pues, la parte introductoria, ¿verdad? Que es una historia, la verdad que, como le digo, voy a seguir practicando, pues. Y creo que acá en la plataforma de inglés corporativo, creo que hay una opción, nos comentaba Elena la vez anterior, que pueden escucharse algunas palabras, ¿verdad? Para poder pronunciarlas mejor. Sí, es bien interesante porque hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo a veces también, de repente, no todas las clases, pero en algunas clases, les mando algunos links para que practiquen. A veces no se hace mucho porque, pues, trabajan y aquí en el libro y todo el asunto. Pero, sí, de repente, cuando ya vayamos viendo algunas otras cosas, vamos a empezar a mandar unos links para que ustedes puedan practicar. Igual usted puede escribir oraciones, puede ver las conferencias otra vez. Hay muchos recursos, muchas, muchas cosas. Y si usted tiene alguna pregunta o duda, también recuerde que me puede escribir y, pues, estamos a la hora. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, igual, si, como usted me dice, que hay algún material también para adicionar, pues, que nos pueda, pues, proporcionar, pues, ahí, por ejemplo, WhatsApp, pues, sería, bueno, así lo practicamos y mejora un poco más, ¿verdad? En la, en la, en la, en la, en la, bueno, en cada día que vayamos avanzando, ¿verdad? Y, pues, 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 muy bien, la verdad, me gustó mucho. Sí, sí, como al principio le queda ahí como la pena uno, ¿verdad? Pero ahí vamos, pues, pues, practicarlo, ¿verdad? Y mejorando cada vez más. Claro, pues, sí, estamos para ayudarle. Y también usted, mire, si usted se va a Google y pone ahí, eh, practicar el verbo tu vida afirmativo y la, hace, también, muchos ejercicios. Lo bonito de los ejercicios en online es que usted va a poner las respuestas. Y, si, y si está malo, ahí le va a salir y usted va a decir, ¿por qué, verdad? Y, si de plano no entiende por qué, me la, me la manda y la revisamos y vamos a ver por qué. Yo le explico ahí en el chat rapidito, ¿verdad? Qué fue lo que sucedió. Pero sí, también hay muchos recursos en línea. Quizás la única cosa con la que tiene que tener un poquito de cuidado es no hacer cosas que no hemos visto todavía porque se puede confundir. Pero poco a poco vamos a ir viendo todo, ¿verdad? Se va a ver todo. Todo, de, de hecho, pues, cuando, cuando ya terminan los cursos, todo el curso, todo lo de inglés, eh, hay una certificación que ustedes van a hacer, eh, válida en todas partes del mundo. Entonces, ya van a saber un inglés bien, o sea, bastante fluido, muy bueno. Claro que sí. ¿Algo, alguna recomendación que usted me pueda hacer, Eric? Porque ya que son, esos verbos son, son base, ¿verdad? Para toda la, la, la metodología que hemos ido desarrollando. No sé, alguna recomendación que me, a mi señor, me pueda dar, ¿verdad? En relación a, a esto que hemos visto el día de hoy. Mire, yo le recomiendo un par de cosas. La primera sería, por ejemplo, que usted identifique qué es lo que más le cuesta. Puede ser que le cueste leer, escribir, hablar, que es lo más común, eh, cosas así. Y eso es lo que más tiene que practicar. Eso es lo primero. Lo segundo sería entender y luego practicar. Usted puede practicar de varias maneras. Entonces, eh, la parte hablada, si usted se fija que, yo a mí me gusta hacerlos hablar y hablan, vamos a hablar mucho, mucho, mucho. Entonces, pero de repente la parte escrita, a veces no hay mucha chance de hacerlo. Puede usted hacer oraciones. Si quiere mandarme las fotos de las oraciones, yo se las reviso y le digo sí o no, o cosas por el estilo, ¿verdad? O incluso las puede hacer en el texto de una vez, ¿verdad? Las quiere practicar, me las manda. Y, este, yo también se las puedo revisar. Entonces, la práctica es lo más importante. De la manera que usted pueda. Si usted busca en internet, si quiere escribir oraciones, después vamos a escribir párrafos, más adelante, bueno, si siguen conmigo, de repente hacemos dictados, o sea, hacemos varias cosas. De manera que se vayan integrando todas las, los skills que tenemos que aprender para poder hablar inglés, entenderlo, leerlo y escribirlo. Pues, quizás solamente este día es, bueno, en esta ocasión, yo sé que vamos iniciando y pues, en la medida que vamos desarrollando todas las actividades, ¿verdad? Y todas las sesiones, pues ahí se van generando un poquito más de dudas y pues, por el momento, pues yo voy a practicar lo que hemos visto el día de hoy, ¿verdad? Y voy a realizar igualmente las prácticas, ¿verdad? Si hay cualquier duda, como usted me dice, muchas gracias, porque está abierta a la oportunidad, ¿verdad? De que ustedes son facilitadores y darnos más apoyo, ¿verdad? Para que nosotros vayamos mejorando cada vez más, ¿verdad? En las temáticas que se vayan desarrollando. Y sí, muchas gracias, le agradezco mucho. Estamos a la orden, cuídese bastante entonces, descansa el fin de semana, and see you on Monday. Bye. Bye. Bye.